¡Suscríbete! ¿Por qué os presentáis? Teníamos muchísimas ganas de mezclar baile con una pedazo de fiesta y lo hemos traído aquí. ¡Vamos a ello, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! a mí la propuesta que habéis creado me ha flipado molona a tope enhorabuena pues sí yo no tengo ningún pero que poner a esta actuación o sea de principio a fin me ha flipado o sea sois buenísimos buenísimos buenas noches chicos que habéis traído muy buen rollo sí que técnicamente flojea también sí 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 vale vale pero no pero tenéis que sacar toda la papada chicos para mí es un sí para mí la actuación de hoy es un sí 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 sí